A 10 días del movimiento telúrico que afectó a la Ciudad de México, el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera anunciará hoy la dinámica de apoyos para negocios que se vieron afectados, ello como parte del Plan para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Capital. Hasta el día de hoy ya se reportan 338 decesos en el país, 199 en la capital mexicana, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Se continúa con labores de búsqueda de personas en colonias específicas de las delegaciones Benito Juárez, Tlalpan y Coautemo. Los 18 centros de atención integral recibieron la víspera 7.139 personas, de las cuales 6.961 hicieron solicitudes, 1.445 de revisión de inmuebles, 1.801 de apoyo para renta de viviendas y 3.715 sobre programas de gobierno. Ante dichas circunstancias, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México entregó ayer 1.546 cheques de ayuda para renta. Para continuar apoyando a los afectados del sismo, 1.400 servidores públicos de 22 dependencias siguen trabajando en centros de atención integral de 8 a 20 horas. En tanto, la operación de los planteles escolares en la Ciudad de México aumentó a 1.617 escuelas autorizadas por la Secretaría de Educación Pública. En tanto, la delegación Tlalpan todavía no podrán abrir las instituciones educativas de las colonias Educación y Nueva Oriental Coapa. En Cuauhtémoc los planteles en Hipódromo Condesa y Roma Norte, mientras que en Benito Juárez los de colonias del Valle, Santa Cruz Atoyac, Narvarte, Miravalle, Portales, Sacahuitzco y Portales Norte por seguridad de los alumnos y docentes. Las demarcaciones Xochimilco e Iztapalapa continúan con la restricción general de clases. En atención a víctimas se han brindado 52 apoyos funerarios, 30 personas permanecen hospitalizadas, 7 en Código Rojo y 23 en rubro amarillo. La Secretaría de Salud continúa brindando servicios de salud, particularmente de atención psicológica, mientras que la Secretaría de Desarrollo Social reporta 30 albergues en operación. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México ha atendido a 4.385 personas con asesorías. El Sistema de Aguas de la Capital reporta 1.449 viajes de pipas, 16.1 millones de litros entregados y 265 fugas reparadas. En tanto, el Acueducto Xochimilco está trabajando en un 80% con el envío de agua hacia el centro de la delegación y a la parte de nativitas. Sobre el Acueducto Tláhuac, que se ocupa de la zona oriente de Iztapalapa, indicó que se tiene reporte de otras tres fugas, mismas que se están revisando a fin de comenzar con el envío de agua que abastezca la zona. A partir de este jueves, se reanuda el cobro correspondiente a los sistemas de transporte colectivo Metro, Metrobus, Trolebus y Parquímetro Secopar. Con información de Verónica Torre Lizama, Notimex.